La prostitución hasta la aparición de las políticas económicas neoliberales era un pequeño conjunto de negocios artesanales que no tenían ningún impacto económico. Cuando aparecen las políticas económicas neoliberales, la prostitución se transforma y se va a convertir en el corazón de una enorme industria internacional que es la industria de la explotación sexual, en la que está la prostitución, está la pornografía. Es una industria global que se desarrolla en medio camino entre la economía legal y la economía ilegal. Pero sobre todas las cosas yo creo que es fundamental saber que la prostitución es una estrategia de desarrollo para ciertos países y para ciertas zonas del mundo. Y no olvidar tampoco que las instituciones del capitalismo internacional alientan el desarrollo de la prostitución, el desarrollo de la industria de la explotación sexual porque cuando dan préstamos de ayuda estructural a países con altas tasas de pobreza les ponen como condición que creen una industria que ellos llaman del ocio y del espectáculo. Y la industria del ocio y del espectáculo es fundamentalmente juego y prostitución que era aproximadamente el modelo que tenía Esperanza Aguirre para Madrid en Eurovegas. Gracias. 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 Gracias.